Una vez más tenemos que poner de manifiesto la mala gestión de las instalaciones deportivas y la falta de mantenimiento de estas durante estos ocho años por parte de este equipo de gobierno. Hace algo más de un mes, en un evento que teníamos en el Príncipe Felipe, estas eran las imágenes de los baños que dábamos a nuestros vecinos, a la gente que venía de fuera a disfrutar de estas competiciones. Pero es que recordar también que la piscina del Puerta Santa María, piscina que por cierto ha estado cerrada dos años, nos encontramos en este estado Las Ventanas, después de dos años. ¿Alguna vez? Fíjate claro que este equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos, un equipo de gobierno con dos alcaldesas, se han preocupado poco por el deporte de nuestra ciudad. Se han preocupado poco o nada en hacer ninguna instalación deportiva nueva en nuestra ciudad en Ciudad Real y además en mantener lo que ya, insisto, heredaron las instalaciones gracias a los gobiernos del Partido Popular. Es una pena que las dos alcaldesas estén más, más que en gestionar los problemas de la ciudad, en atraer riqueza para nuestra ciudad, implicadas en el deporte de la ciudad, estén más implicadas en sus luchas internas de poder, en su lucha de fotos, a ver quién tiene más importancia. Y eso desde luego ni es bueno para nuestra ciudad y mucho menos para nuestros vecinos y vecinas. Gracias.